Y me bajo porque estoy con una espectacular cantante, pues ellas, las chicas de Son Tentacion están aquí para celebrar juntos el aniversario de nuestro visito Chinchaba. De estar aquí en Chinchabaja por sus 479 añitos, así que de parte de su amiga Mercedes Polet de Son Tentacion ya lo saben a fuego. Vamos a seguir disfrutando más músicas y mucho fuego. Claro, ya pronto el estreno simplemente, amigos, lo pueden encontrar en YouTube por Mercedes Polet y Son Tentacion. Muchísimas gracias, mi reina, que sigan entonces cantando para seguir moviendo el cuerpo. Y nosotros continuamos y vamos a seguir disfrutando de la rica salsa que solamente las chicas de Son Tentacion nos lo pueden dar. Son Tentacion. 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 Eres así Que me la cubrí Anoche yo sentí Que te mensaje Que me quedé Sin saber que Te conozco y sé Que con la madre Es feliz La verdad Que te imagina Que se me soluciona Sola 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 Yo te volví Que sé lo que yo quería Porque te encuentro Y con la solo pía Dile que cabine Dile que toque bien Que me pide loco Y que te viva la mía Y no te olvides Si yo soy bien Cada uno va a vivir Que te imagina Que te emocionas Y el que te emocionas Sola ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!